Huawei ha sufrido un golpe fuertísimo por parte de Estados Unidos, quédense con nosotros que vamos a hablar acerca de esto y de las posibles repercusiones que esto pudiera tener para Huawei y también para los distintos fabricantes que están compitiendo actualmente en el mercado. Bienvenidos a Jungla Moderna. ¿Qué es la situación y las consecuencias? O como ellos dicen, una amenaza a su nación. Uno de los primeros países que fue sancionado fue por ejemplo Cuba, como ya es conocido, eso es algo ya bastante famoso y algo que tiene mucho tiempo y consiste en que Estados Unidos va bloqueando a sus empresas la posibilidad de establecer relaciones comerciales con esas empresas. Quiere decir que por ejemplo, si Estados Unidos tiene una empresa que venda automóviles, por ejemplo digamos Ford, Ford no puede vender o tener acciones comerciales con ese país, por ejemplo en este caso Cuba. Lo mismo ha ocurrido con Venezuela y en este caso China, ya que Estados Unidos ha acusado varias veces a compañías de telefonía china de estar espiando e interfiriendo en operaciones secretas y de seguridad nacional en Estados Unidos. No estoy exagerando, no estoy exagerando, es tal cual así. Bien, de por sí Huawei y ZTE eran vistos como compañías muy poco confiables y a los que no le tenían, digamos, mucha confianza porque se creía que estos estaban robando datos de los usuarios y que podían estar utilizando en contra o para conocer acciones secretas de los Estados Unidos. Esto no lo estoy exagerando, esto lo dicen los portavoces inclusive de la administración de Donald Trump. Debido a esta razón también es porque los usuarios de China al sentirse, digamos, amenazados a sus compañías han optado por dejar de comprar dispositivos como el iPhone y comprar más dispositivos Huawei. Eso también es una de las fuentes de competencia que han estado sonando muy duro en los últimos días en Estados Unidos. Ya saben que Estados Unidos y China tienen una competencia muy fuerte de economía actualmente. Ahora bien, Estados Unidos ha incluido formalmente a Huawei entre una de sus empresas que está, digamos, sancionada y entre las cuales compañías de Estados Unidos no deberían tener ningún tipo de relación comercial con esas empresas. Esto provocó que, obviamente, Google, que es una empresa de Estados Unidos, deba romper relaciones con Huawei. Esto que significa que Huawei no puede recibir soporte directo de parte de Google. Esto implica que, por ejemplo, la Google Play se quede sin actualización, sin soporte oficial por parte de Google. ¿Este es el fin de Android en Huawei? Pues probablemente no. Porque recuerden que Android es un sistema operativo de código abierto. Esto quiere decir que Huawei puede seguirlo utilizando ya que es algo, digamos, un software libre. Y ellos pueden seguirlo utilizando en sus dispositivos móviles. Ahora bien, lo que no pueden recibir de repente son actualizaciones a la Google Play Store, como ya lo dije anteriormente. Y pueden quedarse sin, digamos, soporte o actualizaciones en muchas de las aplicaciones que tiene Huawei. Esto va a ser un problema, y creo yo, y aquí voy a comenzar con mi opinión, creo que va a ser un problema bastante grave. No tanto para Huawei, porque Huawei va a tener que resolver esto de alguna manera, pero también puede ser un problema importante para Estados Unidos. Recuerden que Huawei es una de las compañías que alcanzó, y mejor dicho, superó a Apple, que era una compañía ya grande, en venta de dispositivos móviles. Es decir, es una compañía que está directamente, yo la pondría fácilmente entre las tres más grandes, junto con Apple y Samsung. Ahora bien, ellos van a buscar la manera de tener actualizaciones y tener soporte para aplicaciones. Y de no ser así, lo más probable es que ellos busquen tener una alternativa a esas aplicaciones, como ya ha pasado mucho en China. Y muy probablemente el público chino, como es una empresa que es de ellos, que digamos es de su orgullo, de su nación, probablemente van a terminar adoptando esta modalidad de aplicaciones que ellos saquen. Esto quiere decir, por ejemplo, y esto no lo estoy inventando yo, esto ya ha pasado. Aplicaciones como WeChat y otras más que son muy utilizadas en China, han tenido un éxito increíble. Y esto es algo que puede llegar a repercutir, no solamente en Google, no solamente en las aplicaciones de fabricantes de Estados Unidos, sino también en el mercado estadounidense como tal. Ya que China va a tener, si bien un golpe importante en la compra de dispositivos Huawei, de repente en América, de repente ellos van a tener un crecimiento aún mayor. Porque es obvio, los usuarios del mercado chino seguramente van a solidarizarse con la marca y seguramente van a comprar más dispositivos de esta marca. Y seguramente van a darle más uso a las aplicaciones que la marca saque como alternativa, pues va a tener un crecimiento importante en la marca Huawei. No quiero alargarme demasiado en el video y es por eso que lo hice así, como están viendo, un poquito informal. Pero quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con Huawei? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la economía de Estados Unidos? ¿Se va a ver más impactada aún? ¿Se va a ver aún una crecida más importante en las tensiones entre ambos países? La verdad no quiero meterme mucho en política, pero la verdad es que me parece una jugada muy fuerte por parte de Estados Unidos hacia China y especialmente Estados Unidos hacia Huawei. Pero creo que va a tener una respuesta igual de fuerte, de repente no conscientemente, de repente no voluntariamente, pero sí que va a tener una repercusión en el mercado tanto chino como en Estados Unidos. Los leo y no olviden seguirnos también en Instagram. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!